¡Suscríbete al canal! Les traigo varias notas muy muy padres, muy muy fregonas, no sé qué palabras se puedan decir y qué no, olvídenlo. Bueno, el chiste es amigos que me di a la tarea toda esta semana de, pues como que de bajar aplicaciones y de tratar de hacer videos que salgan mejor desde la luz. Es más, desde la primera vez que mandé el video. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Ángel Dorantes y les quiero dar las gracias a todos por dejarme una vez más estar con todos ustedes. Y aprovechando quiero mandarle un saludo a todos los amigos de Productora 69, a todos los amigos de YouTube, del canal de Jorjito Carvajal. Y por supuesto a todos los amigos, al Philip, al Fernan, al fabuloso Roque. Bueno amigos, pues el día de hoy es tempranito y agárrense por hacer unos chismes buenísimos. ¿Qué digo buenísimos? Se van a morir. Es más, deme chancecito. Pero bueno, les quiero hablar, lo primero, lo primero. Quiero hablar del Bombón Asesino, que sigue dando de qué hablar. También vamos a hablar de la supuesta hija de la India María con el señor, en paz descanse, Raúl Velasco. Y mi favorita, y es la nota que ahora sí que me dediqué a desenvolver más, y a la que me he dedicado así como que por varios tiempos, es de Frida Sofía y Alejandra Guzmán, puesto que Alejandra Guzmán era una de mis ídolas, así increíblemente. Fui muchas veces a verla allá cuando estaba en México, en Palenques, en conciertos, y aquí en Estados Unidos, pues también tuve la oportunidad de ir a sus conciertos. Y pues, ¿qué le damos, no? Pero el chiste es de que Frida Sofía salió, como todos sabemos, hace unos meses, a dar un montón de declaraciones muy feas, de hecho, muy falta de respeto, usando los medios como Twitter, YouTube, todas las redes para dar declaraciones horribles en contra de su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, que ya saben todos que Alejandra Guzmán ha sido muy polémica durante todos esos años, pero la verdad, amigos, es que Frida Sofía al principio como que se levantaba medio, como que no sabía ni qué onda, se podía saber como que era una chava como que tenía problemas, y salía y decía, hablaba mal de todo el mundo, y pues hasta ahí, ¿no? Pero el 15 de septiembre pasado de 2019, ella fue invitada a ser como que la invitada, vaya la rebusnancia, a ser la invitada de honor del programa de, eh, de 15 de septiembre de California, en un condado de California, y pues yo me di la tarea de investigar, de ver muchísimos videos, y también de amigos que me mandaron videos, que asistieron, y pues la verdad, amigos, me quedé con la boca, así, o sea, que la verdad, mis respetos para esta chava, y pues obviamente voy a darles, les voy a decir, obviamente, pues todo lo que dijo el abuelito, la abuelita, este, las tías, o sea, todo, todo lo más reciente que ha salido a relucir, y pues sin más, amigos, les doy muchas gracias otra vez por sintonizarlos, y espero que, este, nos dejen llegar muchas, muchas veces más, este, los quiero mucho, y, y tengo mucha admiración por todos ustedes, y pues, este, sin más preámbulos, nos vemos después de corte, ¿ok? Esto es En Show, gracias.